Muy bien atendidos y todo, sí, estuve muy bien acá, sí, me voy para mi casa. Bueno, quiero contarles que primero es un motivo de orgullo de nuestro hospital de primer nivel y de esperanza a todos nuestros huescanos, decirles que para nosotros es muy importante y darle el agradecimiento especial a nuestros héroes que nos ayudan en esta causa, a nuestro gobernador de Cundinamarca por su excelente gestión, a nuestra defensa civil, cuerpo de bomberos voluntarios, policía y ejército y el cuerpo médico y de enfermeras que nos atienden estos casos. Realmente son pacientes que viven en el área rural del municipio de Suezca, fue un caso que no se generó allí sino que fue traído del exterior, pero que esperamos con fe y esperanza todas las personas que residen en esa vereda lo reciban con un gran aplauso porque han luchado en contra de esta causa y realmente se ha visto su mejoría en salud. Una paciente de 92 años que nos llena de esperanza y otra persona de 52 años. Bueno, alcaldesa, muchas gracias. Bueno, a ustedes por estar presentes y con toda la fe y la esperanza de que podamos surgir en esta dura situación. Así es, hoy estamos celebrando la vida de Ana Joaquina, una abuelita de 92 años del municipio de Suezca, quien a pesar de tener una comorbilidad como la hipertensión, ha podido recuperarse gracias al compromiso y al trabajo ardo de todo este personal de salud que nos acompaña hoy, personal médico, personal de enfermería, personal administrativo, la gerente del hospital, la alcaldesa municipal y todo su gabinete de trabajo. Gracias al compromiso de todo este personal, Ana Joaquina hoy va a poder retornar nuevamente a su casa completamente sana, caminando, sonriendo, a pesar de las dificultades que han pasado por la pérdida de uno de sus hijos. Ella hoy se levanta nuevamente, sigue adelante para continuar con su vida junto con la de su familia. En el departamento hoy tenemos 175 casos confirmados de coronavirus, 46 ya se han recuperado de esos. Son estas personas que están hoy acá en el municipio de Suezca que ya están yendo para su casa. Desafortunadamente hemos tenido nueve fallecimientos en el departamento, pero hemos venido trabajando de la mano de toda la red pública y privada del departamento para organizarlos, reorganizarlos, fortalecer los servicios, garantizar más camas de cuidado intensivo, cuidado intermedio, hospitalización básica y fortalecer también nuestros primeros niveles de atención. Si se puede, este personal de salud ha estado comprometido, ha garantizado todas las atenciones para la población que ha estado acá. Se ha comprometido en garantizar la atención que necesitaba Ana Joaquina y su nieto, Ana Joaquina de 92 años, su nieto de 52 años, para que hoy día estén recuperados y puedan retornar a la vereda en donde viven y continuar su vida plenamente. Bueno, primero, gracias a Dios por habernos dado esa oportunidad de poder sacar estos dos pacienticos recuperados. Segundo, gracias también al acompañamiento del señor gobernador y su equipo interdisciplinario de la Secretaría de Salud. Para mí es muy gratificante, como gerente de esta institución, dar hoy esta noticia de mis dos positivos, señora Joaquina Garzón, de 92 años de edad, y su hijo, don Gonzalo Jiménez, de 52 años de edad. Estos pacientes fueron traídos con ambulancia del hospital de la vereda Tausakira, del municipio de Suezca. Muy buena atención de aquí del hospital y las muchachas también son muy buena gente, las médicas. Muchas gracias por atendernos en esta ocasión. Gracias. Gracias. Gracias.